Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, leímos hace unos momentos. Quiero dar una breve explicación, hermanos, de lo que está sucediendo en la escritura que leímos de 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo, un predicador joven en el ministerio. Y, hermanos, le quiero dar gracias a Dios porque yo me considero un pastor joven en el ministerio, no tanto de la edad, pero de estar en el ministerio predicando, pastoreando una iglesia. Y yo tengo mi comité de hermanos pastores que han pastoreado 25, 30, 35 años. Y tengo a estos pastores que cuando a veces el Espíritu Santo me guía para asuntos de nuestra iglesia, algunas situaciones, quizás este consejo de algún problema o simplemente finanzas o una actividad, un evento, tengo a esos pablos en mi vida que me ayudan. Y a veces puede ser que algunos de ustedes piensen, el pastor es un hombre bien sabio y sabe cómo manejar todas las cosas. La verdad es que es Dios el que maneja las cosas por medio de uno. Amén, hermanos. Pero también son amigos en la fe que han pasado por donde yo he pasado y me ayudan. Y eso es lo que estamos viendo aquí. El apóstol Pablo está tratando de invertir su tiempo con Timoteo. En este tiempo, Pablo, en esa escritura, ya tiene como unos 30 años de haber estado en el ministerio. So, ya 30 años en el ministerio, él sabe lo que es trabajar, él sabe los retos del ministerio, él sabe los desánimos. Y bueno, aquí está hablando con Timoteo, preparándolo a él, porque ya la vida de Pablo ya se le está terminando y pronto él va a estar en la gloria con Dios. Un día, uno de estos, uno de esos retos que Pablo está tratando de ayudarle a Timoteo, si va conmigo, por favor, al versículo 3, lo vamos a ver aquí. Y eso es donde vamos a enfocar, hermanos, esta noche, el mensaje. Dice ahí, versículo 3, Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. ¿Está conmigo ahí, iglesia? Amén. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo que, hermanos, comezón de qué, comezón de oído, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mire el versículo 4. Y apartarán de la verdad el que, hermanos, el oído, y se volverán a que, hermanos, a las fábulas. Pablo, hermanos, le está aquí diciendo a Timoteo. Timoteo, van a ver tiempos cuando la gente a quienes tú les predicas, no te van a querer escuchar, puede hacer que los veas en la iglesia, pero eso no quiere decir que te están escuchando. Eso no quiere decir que el consejo de la palabra de Dios está entrando en su corazón. Acuérdate de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, y no estoy diciendo que eso es exactamente lo que le digo, pero puedo imaginarme Pablo usando ilustraciones del mismo Señor Jesucristo. Cuando él vino a la tierra. Me puedo imaginar que Pablo le ayudó a Timoteo a entender que si a Jesucristo, muchos endurecieron su corazón, y cerraron sus oídos y su mente, continuas a Timoteo. Y puedo imaginarme Pablo diciéndole a Timoteo, Timoteo, ¿te acuerdas en Mateo capítulo 15, versículo 8? Y hermanos, quiero aclarar que en esos días no habían capítulos en la Biblia. Están conmigo, hermanos, si usted ha estudiado la palabra de Dios, no habían capítulos, no habían versículos. Pero le menciona sobre la Escritura que dice, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Timoteo, le dice Pablo, van a haber tiempos cuando tú vas a ver que la gente no le va a hacer caso al consejo de la palabra de Dios. No vas a ver cambio de crecimiento espiritual en sus vidas. No vas a ver un anhelo, no vas a ver un celo, un fuego, un amor que ellos tengan para las cosas de Dios. Vas a experimentar esas cosas, Timoteo. Yo, como Pablo, 30 años en el ministerio, he visto estas cosas. Al contrario, Timoteo, le dice Pablo, vas a ver que ellos le van a hacer más caso al mundo, a la nueva moda, a las nuevas enseñanzas, a la nueva doctrina. Y aún a cristianos carnales que se han apartado de Dios. Le van a hacer más caso a ellos, que te van a hacer caso a ti, que estás predicando la palabra de Dios. Pero Timoteo, le dice Pablo, te animo a que no pares de predicar la palabra de Dios. Timoteo, aunque no te escuchen, escuche bien hermanos, sigue predicando la verdad. Aunque no te escuchen, sigue predicando la verdad. Hay un principio hermanos, en esta escritura, que todos nosotros podemos y debemos aplicar a nuestra vida. No todos somos pastores como Timoteo, no todos somos misioneros como Pablo. Pero todos nosotros somos maestros en algún modo o otro. Todos, todos nosotros somos maestros de algún modo o otro. En esta congregación, esta noche hermanos, se encuentra el esposo, que es un maestro a su esposa. Hay padres quienes son maestros sobre sus hijos. Hay hermanos en Cristo, que son maestros en algún ministerio en la iglesia. Maestros de alguna clase, capitán de alguna ruta, director de algún grupo en la música, director de ujieres, director o directora de la guardería. Y bueno, la lista va. Escuche bien. Si no te ha llegado el tiempo, te prometo que te llegará. Mira, cuando te encuentres a solas, y el pensamiento del desánimo te llegue a tu mente y a tu corazón, y empiezas a preguntarte lo siguiente. ¿Por qué sigo predicando? ¿Para qué sigo enseñando? ¿De qué vale el estar aconsejando? ¿En vano el tiempo de haber planeado tal evento? No veo cambio en la vida de la gente. No obedecen a las instrucciones. Se la pasan murmurando. Me estoy haciendo enemigos por predicarles. No respetan las reglas. No honran al líder. No aprecian el consejo que se les da para su propio bien. El pastor puede llegar a la temporada cuando piensa que ya no vale la pena seguir pastoreando la iglesia. El esposo puede llegar a la temporada cuando piensa que ya no va a orar y animar a su esposa para que lo apoye en las cosas de Dios. El maestro que enseña su clase llega a la temporada cuando dice para que me preparo para enseñar si como quiera el alumno no hace caso. A los padres de familia le puede llegar a la temporada cuando decide ya no implementar las reglas, ya no tener devocionar familiar y aún no asistir a la iglesia porque los hijos son rebeldes. El capitán le puede llegar a la temporada cuando decide dejar guiar la ruta, no me apoya, no veo fidelidad, no se ve entusiasmo en los trabajadores. El obrero encargado de algún ministerio le llega a la temporada cuando dice yo siento que no tengo el apoyo, no me aprecian, no reconocen lo bueno que hago y solo reconocen las cosas que no me salieron bien. ¿Está conmigo iglesia esta noche? Pablo le está animando a Timoteo hermanos en esa escritura a que siga adelante predicando no importando en qué temporada se encuentra. Como su pastor hermanos, yo quiero animarte a que sigas haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer aunque la gente, escuche bien, estoy hablando sea su esposo, sea su esposa, sean sus hijos, sean tus padres, sea la iglesia, sea el mundo, sea aquellos que están a tu encargo, que no te quieren escuchar, no hacen caso, son duros de cabeza, tienen un espíritu duro, no quieren escuchar. Y quiero darte algunos principios esta noche hermanos, de por qué debemos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, escuche bien, aunque no te escuchen. Vamos a orar, Padre te pido Señor que me ayudes en esos siguientes minutos Señor para ayudar a tu iglesia. Aquí quizás hay un esposo que dice, Pastor, eso es una gran verdad. Yo he tratado, Pastor, de ser un esposo que anima a su esposa, que está tratando de hacer algo por Dios y traer la bendición de Dios sobre nuestro hogar. Aquí hay unos padres que dicen, Pastor, si es verdad, he estado poniendo reglas, he tratado de tener un culto familiar y veo que mis hijos no cooperan, juegan mucho o simplemente se les hace aburrido el poco tiempo que pasamos como familia, en tu palabra. Y a veces sí, a veces me entra el coraje, a veces me entra la tristeza y a veces digo, ya no más, ya no más. Aquí está Señor quizás ese obrero en el ministerio que dice, no he visto, ya tengo tiempo trabajando en este ministerio y no veo cambio, yo pensaba que a lo mejor iba a haber por lo menos algún fruto y no he visto fruto y siento como que ya aquí, este es el año 2020, donde yo voy a tener que entregar este ministerio porque siento a veces que aún yo soy el culpable cuando él o ella no son. Y te pido, Padre, que Señor nos ayudes esta noche a ver esos principios, aplicarnos a nuestra vida y seguir predicando, Señor, lo que usted nos ha mandado. En su nombre pedimos esto. Amén. Hermanos, si me lo puedes bajar dos, te lo voy a agradecer. Hermanos, ¿por qué debemos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos? Hermanos, aunque no te escuchen. La primera razón es porque Dios me ha dado una responsabilidad. Está conmigo hermanos, porque Dios me ha dado una responsabilidad. Dios, hermanos, nos ha dado unas responsabilidades que debemos de hacer aunque la gente no nos escuche. Está conmigo. Hey, hermano, esposo, tú tienes una responsabilidad como esposo de tu esposa. Padres, tú tienes una responsabilidad que Dios te ha dado sobre tus hijos. Dios te dio ese privilegio de tener esos hijos y en verdad esos hijos no te pertenecen a ti, le pertenecen a Dios y están a tu encargo y tú tienes una responsabilidad sobre eso. Hermano, tú que trabajas en algún ministerio y estás quizás pasando por un desánimo a no ver crecimiento en tu ministerio, Dios te dio ese ministerio a ti. Oh, Dios puede usar a cualquiera otra persona, pero Dios te lo dio a ti. Dios habló al pastor y Dios puso en el corazón del pastor de ponerte a ti en ese ministerio. Ahora, vaya conmigo a capítulo 4, versículo 1, ahí de segunda de Juan, segunda de Timoteo, por favor. Sí, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Quiero que miremos ahí lo siguiente, hermanos. Dice ahí, al principio del versículo, dice, te encarezco delante de quién, hermanos. Pablo le está diciendo a Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo te estoy hablando a ti. Así como esta noche, hermanos, como pastor, te estoy hablando a ti. Delante de quién, de quién, hermanos, Dios, y mira lo que dice, y de quién, el Señor Jesucristo. Dios, ¿por qué? Porque Dios es nuestro qué, creador, hermanos. ¿Y quién es el Señor Jesucristo? Señor Jesucristo es nuestro qué, nuestro Salvador. Y le está diciendo ahí, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco. Pablo le está dando una exhortación, hermanos. En otras palabras, esa palabra exhortación es lo siguiente. Animando a una persona que haga algo que es muy importante de hacer. ¿Usted ha animado a alguien, hermanos? Este ánimo que está aquí, hermanos, no es un ánimo cariñoso. Cariñoso, si no es un ánimo exigente. A mí le está diciendo, tú tienes una responsabilidad. No está diciéndole cariñosamente. Le está diciendo, hey, Timoteo, de ti depende esta iglesia. Mire, hermanos, de usted, esposo, depende su matrimonio. De los padres depende ese hogar. Del hermano en tu ministerio depende de ti. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, este ánimo no es un ánimo cariñoso, como dije. Sino es un ánimo exigente. Es una advertencia con que se intenta presaldir a una persona de una cosa. ¿Qué es la advertencia? Siga conmigo ahí en versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ahora, Timoteo le está diciendo Pablo, tú tienes una responsabilidad ante Dios y el Señor Jesucristo. Cada uno, hermanos, de nosotros tenemos no solamente una responsabilidad, pero tenemos varias responsabilidades que Dios nos ha dado a nosotros. En Lucas capítulo 12, versículo 41 a 43, y no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero tenemos la historia del siervo fiel y el siervo infiel a su Señor. Pero si escuchas solamente en el versículo 48 de esa historia del siervo fiel y el siervo infiel que fueron fiel a su Señor o infiel a su Señor. Dice el versículo 48 y hay una porción que es bien interesante que dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano Carlos, puedes venir nomás un momento, por favor, y entonces puedes regresar para atrás ahí, hermanos, a tu asiento. Aquí quiero dar solamente un ejemplo del hermano Carlos Molina. Hermano Carlos Molina es esposo y como esposo, hermano, él tiene la responsabilidad de guiar a su esposa, aunque ella no le escuche. Está conmigo, hermanos. Él tiene esa responsabilidad. Hermano Carlos Molina es un padre que tiene la responsabilidad de guiar a sus hijos, aun si no les gustan sus reglas. El hermano Carlos Molina es maestro de una clase de escuela dominical. Tiene la responsabilidad de enseñar, aunque no mire cambio en la vida. Escuche bien, hermanos, de los alumnos. Él tiene una responsabilidad de prepararse, él tiene una responsabilidad de pasar tiempo en oración. Él tiene una responsabilidad de estudiar su lección y decir, Señor, aquí voy. No importando lo que vaya a resultar en esa casa, aquí voy. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad. Amén, hermanos. No se escucha. No se escucha. Tenemos una responsabilidad. Hermano Carlos es salvo. Ha recibido a Cristo como salvador. Se ha bautizado. Se ha congregado a la iglesia. Ahora es miembro de la iglesia. Él tiene la responsabilidad de ganar almas. Aunque la gente no quiera ser salva. Pero, pastor, he ido sábado, detrás de sábado, detrás de sábado, tocando puertas, invitando a gente. Nadie es salvo y nadie bien. Eso no importa. Es tu responsabilidad. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Hermano, ¿por qué has parado de hacerlo? Oh, porque nadie me escucha. Esa es tu responsabilidad. De hacerlo. Carlos, hermano Carlos Molina, es chofer del Ministerio de Rutas. Tiene la responsabilidad de manejar el autobús. Aun si solo una persona se sube al autobús para venir a la iglesia. Pero solamente es uno que importa. Pero solamente es el capitán y otro trabajador que importa. Su trabajo, su ministerio, a la que Dios le ha dado ese privilegio y ese don. De saber cómo manejar un camión, un autobús. Hermano, es su responsabilidad. Y si solamente vamos a ir por una persona, vale la pena. Vale la pena. Porque el mismo Señor Jesucristo, si hubiera murido en la cruz. Y si hubiera solamente una persona desde el principio del mundo hasta este día. Si Cristo viniera en las nubes. Él, para Él, valió la pena morir por una persona. Tiene una responsabilidad. El Señor Jesucristo llegó a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él dijo, tengo una responsabilidad. Tengo que llegar a esa cruz. Gracias, Br. Carlos. Dios, hermanos, te va a juzgar por cumplir o no cumplir con esas responsabilidades. Cada cristiano tenemos una responsabilidad o responsabilidades que Dios nos ha dado para hacer. Y Dios nos juzgará por haber hecho o no hecho lo que Él nos manda. El libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, nos habla sobre el tribunal de Cristo. Donde el cristiano será juzgado por las cosas que Dios le mandó a hacer mientras estaba viviendo en el mundo. Yo no debo de parar de hacer lo que Dios me ha pedido hacer porque tengo una responsabilidad. Y escuche bien. Y un día le daré cuentas a mi Señor. Cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios. Por cumplir o no cumplir con esas responsabilidades. Número 2, ¿por qué debemos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos aunque no te escuchen? Porque Cristo también pasó por las aflicciones que yo estoy pasando. Hermano, ¿estás ahorita desanimado? ¿Estás apagado? Hermano, ¿estás doliendo? Hermano, ¿hay alguien quizás en, a lo mejor tu esposa o tus hijos que no te apoyan? A lo mejor en el ministerio te sientas, man, yo no sé cómo, cada domingo no sé cómo la hago, pero la hago. ¿Sabes por qué la haces? Porque Cristo está a tu lado. Porque Cristo está contigo. Porque Dios no te abandona. A lo mejor, hermanos, tus trabajadores te abandonan, pero Dios no te abandona. Amén. Si va conmigo, por favor, capítulo 4, versículo 4. Le dice ahí Pablo a Timoteo. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, por favor. Pero tú, sé que hermanos, sorbio en todo. Y míren las tres siguientes palabras y vamos a parar en esas tres siguientes palabras. La aflicción es una emoción que nosotros sentimos cuando algo negativo sucede en nuestra vida. Es un profundo sentimiento de tristeza, de pena, de dolor o sufrimiento. Pablo le está diciendo a Timoteo. La gente te va a hacer cosas que te va a afligir. La gente, Timoteo, te va a causar dolor. Tu esposa te va a causar dolor. Tus hijos te van a causar dolor. Hermanos en la iglesia te van a causar dolor. 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 Pero tú tienes que seguir predicando la palabra de Dios. A nadie de nosotros, hermano, nos gusta que la gente lo ignore. Que la gente esté hablando mal de uno. Que la gente no le responda bien a uno cuando uno está simplemente tratando de ayudarles a ellos en su vida. Pero escuche bien. Si no tenemos cuidado, podemos reaccionar como el que dijo en Eclesiastes. Vaya conmigo rapidito ahí, hermanos. Vaya al libro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1. Me gustaría que, hermanos, cada uno de nosotros tuviéramos una biblia. ¿Amen? Hermanos, ustedes deberían tener una biblia mirando ahí también. ¿Ok? Todos debemos tener una biblia. ¿Amen, hermanos? Todos debemos tener una biblia. Si alguien al lado de usted, hermano, allá atrás que no tiene biblia, muévense y comparten la biblia. ¿Sabe por qué? Cuando no tenemos biblia, nuestra mente empieza a pensar otras cosas que no debe de estar a pensar. ¿Amen? So, muévense o no tienen que mover. Yo estoy aquí para pastorearlos. ¿Amen? Para ayudarles. ¿Amen? ¿Ok? Si yo veo una ovejita que se está, hey, yo quiero ayudarla. ¿Ok? Cuando no te veo con tu biblia, ¿por qué no tienes tu biblia, hermano? ¿Ok? No estoy aquí para juzgarte. Te quiero ayudar. Sin biblia no vas a aprender nada de la palabra de Dios. Pero dice aquí, hermanos. Entonces, ¿están conmigo? Eclesiastes, capítulo 2, versículo 11. Dice. Miré yo luego todas las obras que habían hecho en mis manos. Y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era, ¿qué, hermanos? Vanidad y aflicción de espíritu. Y se aprovechó debajo del sol. Y usted dice, pastor. En su contexto de esa escritura. Está hablando de aquel que se esmera. Que trata de trabajar duro en las cosas del mundo. Y nada se va a llevar con él. Amén, hermanos. Y te quiero animar, hermanos. Ya para de trabajarle al diablo. Y al mundo. Amén. Y a los testigos de Jehová. Porque aquí es donde se van a quedar ellos. Está conmigo, hermanos. Porque esto es su paraíso para ellos. Y ponte a servirle a Dios. Porque lo que va a durar para ti no es esa casa que le estás invirtiendo tanto tiempo. Mira, esposo. Y tú mueres. Y el otro viene. Y la fresca mañana se casa con tu esposa. Y se lleva esa linda casa. Que tú tanto desmieras. Para hacerle un palacio. Está conmigo, hermanos. Por eso yo no le meto ni. Ya no le voy a meter centavo ahí. Pero vamos a seguir adelante. Esto ya el Señor me está diciendo. Warning, warning, warning. You know. Por eso yo no manejo un carro del año. No se lo voy a dejar al otro. Amén. Ni se lo voy a dejar al diablo si Cristo venga. Ahora vamos a seguir adelante. Ahora usted dice. ¿Y usted está correcto, hermanos? Pastor, esto está hablando. Sí, sí, sí es verdad. Lo que acabo de mencionar. Pero a veces nosotros podemos tener ese espíritu. Aún con las cosas que nosotros pensamos. Es va en vano. Hermano, la obra de Dios nunca es en vano. Haga fruto o no haga fruto. No importa. Nunca es en vano. Nunca es en vano. Pero a veces podemos tener esa actitud. Tanto que me esfuerzo. Tanto que estudio. Tanto que me preparo. Tanto que planeo. Y parece que todo eso es en vano. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hay cristianos que no hacen. O paran de hacer lo que Dios les manda. Porque no quieren ser afligidos por la gente. Hermano, yo personalmente he escuchado a personas. Que digo. ¿Por qué ya no estás trabajando? No, pastor. Es que. No, es que le duele el corazón. La gente le quiebra el corazón a uno. Uno se esmera. Uno trata de ayudar a la gente. Y se le voltea a uno. Y uno trata de corregirlos. Y si es verdad hermanos. Si es verdad. Pero esa es nuestra responsabilidad. De nosotros. ¿Quién más lo va a hacer? El mundo no lo va a hacer hermanos. Nosotros tenemos que hacerlo. No, ya no le digo a mi hija. Que como se debe de vestir. Y anda. Y mire hermanos. Puedo tocar un comercial aquí rápido. Eh hermanas. Y ustedes señoritas. Vamos a bajarle las faldas. Salen conmigo. Estoy viendo. Las faldas. Santito más. 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 Arriba de. Y mire. Eso es. Necesitamos la ayuda de los padres. Necesitamos la ayuda de los. Está conmigo. De los padres. Eh mija. Eso está muy cortito. Pero hay padres que no queremos. Hay pastores que se me van a enojar. No, no, no. Que no se enoje. Eh. Que se enoje. Digo. Que se enoje. Pero dígale la verdad. Eh mija. Esa blusa está muy escotada. Está en la iglesia. No está en la iglesia. Está conmigo. Eh. Esa rajada está muy larga. Eh. Tenemos que bajarle a las falditas. Está conmigo hermanos. No vamos a la iglesia. A enseñar el cuerpo. Vamos a la iglesia. A glorificarnos. Su padre celestial. Y cuando la gente viene del mundo aquí. Deben de ver una diferencia. Que esa es la hija del pastor. Que esa es la hija del diácono. Que esa es la hija del maestro. No importa que. Esa es la hija de un cristiano. No estamos hablando de posiciones aquí. Pero estamos hablando hermanos. De saber como hacer santos. Y vivir una vida agradable a Dios. Ahora yo entiendo. Si la muchacha está creciendo. Y hermano no tenemos. Miren sabe que. Hay siempre dinero para material. Hay una segunda llena de faldas. Que por cinco dólares puedes comprarlas. Pero necesitamos regresar hermanos. A nuestra iglesia. A vestirnos modestamente. Amén hermanos. Pero voy a regresar a esto. No me quise salir ahí. Hermanos. Si Cristo mismo fue rechazado. Por su pueblo. Con ti más nosotros. Me acuerdo en Lucas capítulo 13. Versículo 34. Cuando. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente. Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas. Y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces. Quise juntar a tus hijos. Como la gallina a sus pollos. Debajo de sus alas. Y no quisiste. Puedo imaginarme. Un esposo decir. He tratado de. Guiar a mi familia. En los caminos del Señor. Padres. He tratado de guiar a mis hijos. Por su propio bien. En los caminos del Señor. Pastor. Me estoy cansando. Ya pa' qué. Ya pa' qué decirles. Como quiera no escuchan. Hermanos. Yo sé. Causa dolor. Causa sufrimiento. A veces. Te causa enojo. Que te enojes. Y a veces quieres tirar la toalla. Y quieres decir. Ya pa' qué. Pero tenemos que seguir. Predicando la verdad. De Dios. Filipenses capítulo 1. Versículo 8. Escuche. Solamente. Porque a vosotros. Os es. Concedido. En otras palabras. Esa palabra. Concedido. Es dar. O entregar. A causa de Cristo. No solo que. Creáis en Él. Sino también que. Padezcáis. Esa palabra. Padezcáis. Quieres decir hermano. Sufrir. Por Él. La vida cristiana hermanos. No solamente. Es de creer en Cristo. Pero viene con el paquete hermanos. El sufrir como Cristo. Está conmigo hermanos. Es sufrir como Cristo. La vida cristiana. Fuera fácil hermanos. Si simplemente. Nomás viníamos a la iglesia. Nos sentáramos. Y escucháramos la palabra de Dios. Y decir. Yo creo en Él. Ay que bonito es. Escuchar la palabra de Dios. Pero hermanos. Dios no solamente. Espera eso de su iglesia. Él espera. Que nosotros vayamos. Él espera. Que nosotros prediquemos. Él espera. Que nosotros seamos. Rechazados por el mundo. Él espera hermanos. Que una patrulla venga. Y dice. Porque están. Tocando esas puertas. No quieren que toquen las puertas. De este apartamento. Está bien. No vamos a buscar pleito. Nos seguimos. Y vamos. Mire. Ch. Ch. Vamos al siguiente día. Al siguiente apartamento. Es tan fácil así hermanos. Es tan fácil. Y si hermanos. Da vergüenza. La gente nos está viendo. Y está viendo. Y a lo mejor. Hasta gente en los apartamentos. Se están riendo de nosotros. Que ya los echaron para afuera. Hey. Te traté de salvar la vida. Te traté de dar. La palabra de Dios. Y un día te vas a recordar. En el infierno. Cuando te estabas riendo de mí. Aquel que te estaba tratando de traer. La verdad de la palabra de Dios. Y a lo mejor tú fuiste. Es el que llamaste. Y te quejaste. Que habían personas tocando las puertas. Y ahora mira. No solamente tú. Pero mira todos los demás. Dios. Que están alrededor de ti. De esos apartamentos. Al infierno se fueron. Porque nos rechazaron. Está conmigo hermanos. Tú no eres la única persona. Que quiere hacer el bien hermanos. Y es despreciado. Y a veces. Si nos podemos sentir. Así. Pero no lo es. Hay otros. Como Cristo. Sus apóstoles. Sus profetas. Y aún en estos días. Cristianos. Que sufren. ¿Por qué debemos de hacer. Lo que Dios nos pide. Que hagamos. Aunque no te escuchen. Porque si paras de hacer. Lo que Dios. Te manda. Tú también. Te volverás rebelde. Porque si paras de hacer. Lo que Dios te manda. Tú también. Te volverás. Rebelde. Yo he notado hermanos. Que la gente. Que se desanima. De hacerlo bueno. Se vuelve igual. Que aquellos. Que no están haciendo. La voluntad de Dios. Y escuche. Y a veces. Aún. Pior que ellos. Saben. ¿Saben quién son los que. Critican más la iglesia? Aquellos que estaban. Una vez. En la iglesia. El mundo no saben nada. El mundo que nunca. Ha tenido nada. Que ver con la iglesia. No saben. De lo que pasa en la iglesia. Pero los que quieren. Quimar a la iglesia. Son los que un día. Estuvieron aquí. Y se rebelaron. Contra Dios. Se rebelaron. Contra el pastor. Se rebelaron. Con un líder. En la iglesia. Algo pasó. Y se fueron de la iglesia. Y empezaron a cantarle. A todo mundo. Que tan. Esa iglesia es. Que tan mala. Esa iglesia es. Pero no le dice. Todo lo que esa iglesia. Hizo por ellos. No le dice. Que en esa iglesia. Ellos recibieron a Cristo. Como su salvador. No dicen. Que en esa iglesia. Ellos fueron bautizados. No dicen. Que en esa iglesia. Cuando estaban pasando por hambre. Alguien les dio de comer. No dicen. Que cuando se estaban divorciando. El pastor estuvo ahí. Día y noche. Y días. Hablando con ellos. Y tratando de ayudarles. A reconciliarse. No saben. Que cuando su hijo. No dicen. Que cuando su hijo. Andaba en las drogas. La iglesia. Los ayudó. Pero ahora. Están hablando. Hablando mal. De la iglesia. Y se han vuelto. Peores. De aquellos. De aquellos. Que. Están en el mundo. Hay un profeta. Llamado. Esiquiel. Que Dios tuvo que. Hablar sobre este asunto. Vean conmigo. Rápido. Esiquiel. Capítulo 2. Versículo 3. Y le voy a ganar al tiempo. O a ustedes. Por causa del tiempo. Esiquiel. Capítulo 2. Versículo 3. Hermanos. Usted y yo. No somos los únicos. Que hemos. Pensado así. Como usted. Estamos hablando esta noche. Si hasta los días. De. En los días. Bíblicos. Y grandes hombres de Dios. Que Dios les dio el poder. Para hacer milagros. Como y si quiere. Mire lo que vemos aquí. Y si quiere. Capítulo 2. Versículo 3. Dice. Y me dijo. Es Dios. Hablando. Y si quiere. Y si quiere. Está hablando. Aquí. Lo que Dios le dijo. Dijo. Y me dijo. Hijo de hombre. Yo te envío. A los hijos de Israel. Hay gente. Es que hermanos. Rebeldes. Que se le derraman. Contra mí. Ellos y sus padres. Se han revelado. Contra mí. Hasta este mismo día. Dice. No han cambiado. Siguen igual. Y te voy a mandar. A esos rebeldes. Baje conmigo. Al versículo 5. Por favor. Dice. Acaso. Ellos escuchan. Pero si no que. Escucharan. A un Dios. Dice. No creo que te van a escuchar. Pero te voy a mandar a ellos. Porque son una casa. Rebelde. Siempre conocerán. Que hubo profeta. Entre ellos. Mira. Y si quiere. Te voy a mandar. A gente. Que nunca. Han cambiado. Su manera de vivir. Rebeldes. Pero mira. Una cosa si quiero. Que cuando venga el castigo. A su vida de ellos. Recuerden. Que se les mandó un profeta. En otras palabras. Tuvieron la oportunidad. Y hermano. Tú tuviste la oportunidad. Debajo de la predicación de Dios. De cambiar tu vida. Joven. You had the opportunity. To change your life. Under the preaching. Of the word of God. But you didn't. And now you're going to be judge. Pero vaya conmigo. Versículo 8. Dice. Más tu hijo de hombre. Oye. Lo que yo te hablo. Escúcheme a mí. No seas. Que hermano. Rebelde. Dios le está diciendo. A Ezequiel. No seas. Tú rebelde. Escucha. Lo que estoy diciendo. Y haz. Lo que te estoy diciendo. No seas. Rebelde. Como la casa rebelde. Abre tu boca. Y come. Lo que yo. Te doy. Ahora escuche. Dios. Dios quizás. Vio el pensamiento. De Ezequiel. O simplemente. Sabía que el profeta. Ezequiel. Se iba a desanimar. De predicar. La palabra de Dios. A un pueblo rebelde. Que no iba a escuchar. Y Dios. Le advirtió. Ezequiel. Que no fuera rebelde. Al igual. Que el pueblo. De Israel. Nosotros. Hermanos. Podemos. Dejar que la rebeldía. De otros. Nos afecte. A nosotros. Al punto. De no hacer. Lo bueno. Que Dios. Nos ha mandado. A nosotros hacer. Llegamos a ser. Como los niños. Que apuntamos. El dedo. A otros. Para justificar. Nuestro pecado. Te doy un consejo hermano. Personal mío. No te amargues. Porque otros. No te. Están escuchando. Déjalos en las manos de Dios. Déjalos en las manos de Dios. Tú sigue predicando. Mira padre. Tú sigue inculcando las reglas. En la casa. Aunque tus hijos. No te escuchen. Y te traigan vergüenza. Porque salen. En tu casa. Y la gente los mira. Y dice. Wow. Y mira. De que hogar. Salieron. Y esos hermanos. Bien metidos. En la iglesia. Pero mire. Como salieron los hijos. Trae vergüenza hermanos. Let me tell you. Teenager. Y jóvenes adultos. Tú le traes vergüenza. A tus padres. Cuando actúas. Como el mundo. Cuando eres rebelde. Le traes vergüenza. Así como los hijos de Cristo. Que andan en el mundo. Le traen vergüenza. Al nombre de Cristo. Pero Padre. Tú sigue. Predicándole a tus hijos. En Mateo capítulo 10. Versículo 14. Dice lo siguiente. Si alguno. No os recibiera. No oyere vuestras palabras. Salir de. Aquella casa. O ciudad. Y sacudir el polvo. Polvo de nuestros pies. De cierto os digo. Que en el día del juicio. Será más tolerable. El castigo. Para la tierra de Sodoma. Y de Gomorra. Que para aquella ciudad. Está diciéndole aquí. El Señor Jesucristo. A sus discípulos. Vayan ustedes. Toquen las puertas. Vayan de ciudad en ciudad. Vayan a Seagull. Vayan a Dallas. Vayan a Mesquite. Vayan a Ball Springs. Vayan. Tóquen esas puertas. Tóquelas. Y si no te escuchan. Sacúdate. El polvo de tus pies. Hey. No dejes que ese. Polvo. Se haga lodo. Y te estanques ahí. Con tus lágrimas. De chillón. Y chillón. Está conmigo hermanos. Pero sacúdetelos. Olvídate de lo que pasó. Tú hiciste lo que yo te mandé. Y sigue adelante. Sigue adelante. Mira hermano. Este hijo. No te salió bien. Sigue adelante con el siguiente hijo. ¿Sabes lo que el problema hay? Cuando tenemos hijos en nuestra casa. Y el primero nos sale mal. Que a los demás. Los ignoramos. Nos olvidamos. Nos enfocamos tanto. En aquel hijo. Mira. El hijo pródigo. Su papá dijo. ¿Lo quieres hacer? Vete. Pero tengo un hijo en casa. Que si quiero obedecer. Y a él le voy a mantener las reglas. Tal como te las mantuve a ti. Y quieres hacer tu propia vida. Vete. Vamos a ver. Pero te voy a decir una cosa. Dios te juzgará. Dije. Dios te juzgará. Ya. Mira padre. Todo lo que tú tienes que hacer con tus hijos. Mijo. Yo te di lo mejor que yo pude. Yo me sacrifique. Te puse en la escuela cristiana. Te mandé a los campamentos. Hice todo lo que yo. Te tuve una biblia. Te traté de animar. Te traté de aconsejar. Pero me sacudo los pies. Y ahora sabes que. Eres entregado al juicio de Dios. ¿Sabe qué hermano tienes que hacer? Tú y yo. Cuando no nos quieren escuchar. Súbete a tu arca. Como se subió Noé y su familia. Salva tu familia y la vida de. Salva tu vida y la vida de tu familia. Mientras tratas de hacer la voluntad de Dios. A veces tú vas a sentir que. Otros no te apoyan. Pero tú siga adelante. Y termino con esta. ¿Por qué debemos de hacer lo que Dios nos pide que hagamos? Aunque no te escuchen. Porque alguien. Que si te está escuchando. Hay alguien que si te está escuchando. Y hará lo que Dios manda. Hay una debilidad que muchos de los cristianos tenemos. Hermanos. En nosotros. Y es por nuestra naturaleza. De caminos. Aunque somos salvos. Y eso es que siempre estamos viendo. Y hablando sobre las cosas negativas. Y no viendo y hablando sobre las cosas positivas. Las bendiciones que Dios nos ha dado. Nos enfocamos más. En las cosas negativas. Alrededor de nosotros. Y mira hermano. Mientras tú estás mirando acá abajo. Vas a ver cosas negativas. Pero mientras tú pones tu cabeza hacia el cielo. Tú vas a ver cosas positivas. Mientras mira. Mientras tú. Te metas al Facebook. Vas a ver cosas negativas. De cristianos. Que te van a desanimar. Pero como dijo aquel predicador. Cuando te metes el Facebook. Vas a ver cosas que dices. Man vale la pena. Vale la pena ser un cristiano. Muchos de nosotros. Dicimos la vida cristiana. Y esos son bautistas fundamentales. Les voy a decir. Esos que se llaman ser bautistas fundamentales. Independientes fundamentales. Están viviendo como el mundo. No son cristianos fundamentales. Está conmigo. Sean hijos de predicadores. De misioneros. Y están viviendo la vida loca. La manera que se visten. La manera que se comportan. Las cosas que ponen en Instagram. I'm sorry. Pueden ser los mejores. Los hijos de los confederistas. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Hermanos. Mi manera de vivir es conforme a este libro. No a sus vidas de ellos. Está conmigo. Pero el común de nosotros estamos. Well mom. You want me to be like this. But look at that pastor's son and daughter. Look how they dress. Look at their hair. Look at what they put on Instagram. Like. Come on teenagers. Is that your Bible? Is that your rule book? Is that the book of convictions for you? Mira. Por eso dice. Mandamientos de hombre. Tus jóvenes y jóvenes adultos. Estás guiándote por las acciones de el hombre. Y no la acción de Dios en este santo libro. A veces pensamos que no vale la pena seguir predicando, aconsejando, corrigiendo, animando, trabajando en algún ministerio o con nuestra familia. Y llegamos a desanimarnos al punto de parar de hacerlo. Eso sucede porque estamos más enfocados en las cosas que uno mira y no las cosas que solo Dios mira. Tú y yo no vemos lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Y muchas veces hermanos nosotros mismos nos desanimamos. Ven hermano, ven por favor. Porque no vemos un cambio en la vida. English. Eso es un lenguaje mundial. Come. Ven. No vemos un cambio en la vida. Es muchacho. Hermano, tú y yo no somos Dios. Tú, tú no sabes lo que está pasando dentro del corazón de ese muchacho. Tú quieres ver perfección. Pero tú no sabes que Dios está obrando ahí. Y Dios está usando a ti para alcanzarlo ahí de alguna manera. Pero eso es, esto es nuestro problema. Nosotros queremos el crédito. Nosotros queremos el fruto para nosotros. Para que te digan, Pastor Mendoza, que tremendos jóvenes tienen. No es mi gloria, es la gloria de Dios. Y a lo mejor hermanos. Yo no voy a, a lo mejor este joven fue rebelde debajo de mi ministerio. Pero de repente años después, miro que estoy haciendo grandes cosas para Dios. Y yo tuve que ver con eso. Aquí no se trata hermanos de quien gana el crédito. Quien carga el trofeo. Aquí se, aquí lo que estamos es por las almas hermanos. Invertiendo en almas. Y de repente salió bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Has tenido, thank you brother Benny. Has tenido tu la experiencia donde tu tuviste trabajando con una persona. Pero la persona no respondía. Pero otro cristiano vino y trabajó con esa persona. Y al poco tiempo, esa persona hizo un cambio para el bien. Y ganadores de almas, no te ha pasado eso. Que quien está en la iglesia. Aquel que por tres meses estuvo invitándolo y decía que no, que no. Y de repente este va. Y lo invita y viene. Señor. Eso no es justo. Eso no es justo. Dios dice. ¿Te has olvidado lo que 1 Corintios 3.6 dice? Yo planté a Apolos regó. Y el hermano Carlos la regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo. Ni el que riega. Sino Dios. Que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega. Son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois la avanza de Dios. Edificio de Dios. Hermanos. Escuche bien. La palabra de Dios. Nunca vuelve vacía. Hay una mujer que fue mi madre. Que quisiera estar donde usted está. Que nunca perdió fe en un hijo rebelde. Que me da vergüenza decir. Que yo le decía. Yo odio a los pastores. En mi juventud. Y ella decía. Mi hijo yo tengo fe que un día yo me voy a sentar ahí. Enfrente. Y te voy a escuchar predicar. Dios no me dio ese privilegio de tenerla ahí. Ella no está disfrutando su fruto como mi padre está disfrutando el fruto de ver a su hijo. Ser un pastor y predicador. Ella no alcanzó a ver. Cuando yo me arrepentí. No me alcanzó a ver cuando fui al colegio bíblico. Prepararme por cuatro años. No me alcanzó a ver venir al altar. Casarme. Pero hermanos. Ella tuvo que ver mucho. Porque estoy aquí. Y ella se está gozando en el cielo. Porque ella dice. Ya sé de lo que se trata el ministerio. No se trata de nosotros. Se trata de Dios. Y se trata de hacer lo que Dios nos manda. Aunque otros no nos escuchan. No me escuchaste. Pero se te quedó. La palabra de Dios. En tu corazón Francisco. Y cuando yo morí. Y a los cuantos meses. Cuando dijiste. Ya terminé aquí. Con mi familia. Con la iglesia. Me vuelvo para atrás. De donde vine. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por las oraciones de mi madre. Penetró mi corazón. Y mira hermanos. La palabra de Dios. No se envana. Pero Dios necesita instrumentos. Que den un buen testimonio. Para que la palabra de Dios. Puede llegar a los oídos de esas personas. Porque tan importante es el poder de la palabra de Dios. Pero también de donde está siendo proclamada. Porque podemos predicar la verdad. Pero si no estamos viviendo por ejemplo. Aquellos. Miran más. Lo de afuera. Que lo de adentro. Y lo que yo puedo decirle. Es que vi a una madre. Que no era perfecta. Pero era una madre. Creyente Dios. Que no se dio por vencido. Y dijo. La palabra de Dios. No regresará vacía. Conclusión. Pero tú se sorbe en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple. Tu ministerio. Esposo. Tu ministerio es tu esposa. Padre. Tu ministerio son tus hijos. Hermano. Dios te ha dado un ministerio en la obra de Dios. Y a todos nosotros. Queramos o no queramos. El ministerio que Dios nos ha dado. A todos nosotros que somos salvos. Es ganar las almas para Cristo. Padre gracias por ser bueno con nosotros.